y hoy estamos en una nueva sección desde el jardín a partir de estas secciones vamos a estar haciendo algunos trabajos de campo que les hemos prometido desde hace tiempo verdad que vamos a estar directamente en los jardines haciendo con ustedes aprendiendo y practicando cómo podemos ir embelleciendo más el jardín aquí estamos sustituyendo en esta en esta composición esta plantita amarilla que se ve tan bonita que brilla es un té un té chino le dicen por la tendencia a ser tan enano tan compacto tan bajito este té lo estamos sustituyendo algunas plantas que fueron afectadas y para complementar el arreglo este es un elemento muy bello aquí siempre hemos dicho que las rosas no deben tener nada en la pata que deben estar solas pero aquí rompimos porque esto no son reglas sin excepción aquí rompimos un poco la regla para tratar de hacer un efecto de de color un ramo compacto donde el amarillo el morado y los colores de la rosa pues se complementen podemos hacer estos cortes para de una vez distanciar la jugada en esta plantica morada que da estas flores color lila preciosa aunque su belleza no la utilizamos tanto por la importancia de su flor sino por el efecto tapizante por el colorido de su follaje es bueno recortar estas hojas para darle buen espacio al té para que él pueda desarrollarse debidamente para que luego logremos el efecto que deseamos que es que todo esto se llene se corte y quede como una bordura una guirnalda pareja ok lo mismo hacemos con la grama por fuera con una espátula bien afilada es muy sencillo hacer este tipo de labores observen quedan muy bien hechos los cortes y nos permite sin mucho esfuerzo diferenciar lo que es la grama en el caso de estos tipos de grama que no son tan profundas y se dejan controlar distanciar o diferenciar lo que es la grama de lo que va a ser la composición del jardín así que aquí hay varias opciones como siempre recuerden siempre lo hemos dicho la rosa hay que estar podando constantemente se acabaron las flores viejas hagamos las podas retiremos todos esos brotes no creo que estén sudando desde sus casas pero están participando ya en el trabajo de jardinería que les prometimos que nos van a acompañar